¿Dónde está? Eso es puro suero casi Lo que se va a comer ahorita Son puros langostinos Por eso, pues puro suero ¿Ya los rosates? No, siquiera me hubiera tocado Pues ahorita un platillo, aunque sea No, pero va ¡No sé! ¿Va? Entonces, si ahorita No, esa mojarra se ve que está, pero Si, tráele Un poquito nomás Que sea una mojarrita y un pedacito Para que lo Lo disfrute aquí con Mi tío No, se ve que está, pero En su punto Ah, pues si, estas cosas son Cosas extraordinarias ¿Y eso lo pesco ahorita? Eh, apenas A la mañana José, salte ¿No vas a almorzar? Ven Ven para que te grabe ¡Párate de ahí! Ah No quiere, pues No, no, no quiere Es temático Ese amor está feo ¿Y Carmelito ya no ha venido? Ah, pues si están igual Ey Harto guaje, ¿verdad? Harto guaje Apenas se están poniendo Es que están buenos ya No los deja la gente No 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 Ay, ay, ay No, no Ya ni me acuerdo Si Si a las cinco o a las seis Si La cosa que llegue Estaba bueno ¿No fue? Si Si Estaba bueno el ambiente Estaba bueno el ambiente Eh, pero no Casi no Lo bueno al rato A lo mejor va a estar bueno Si 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 Es un abrazo Si No 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 Ah Aquí hay gente Para la hierba Bueno El paso a usted No 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 Todos, señoras. No, esta gente la hace. No hay que hacer lucha. Lucha. Un cachijo. Esta iguana ya para arriba. Si, ahí puede. Está bien feo ahorita. Nada, nomás voy a ir a caminar allá para las tres cruces para allá donde está la barranca. Está bien feo. No más siquiera que camines por los llanos para allá está horrible. ¿Pero para allá la carretera? La barranca seca y para arriba. Si, para la carretera. Para que te suba la barranca arriba, que quieras dar vueltas. No sales. Por la barranca no. Por ahí iba el PRI. Dejen que llevar la ley. Pero ese metro para acá abajo. No, pues. Yo iba a ir para tres cruces. Empezar los halles, por ahí no. No, pues. Yo fui a la ley, trajer esos trozos. Ya, ya arriba hasta las perrasas. Se me echamos. Si, ya. Es medio feo. Yo voy a ser el único. Puedo estar con hacha. Ya aquí ya nadie. Puro que no quiero. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. 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 Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. 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 está muy frío, en Yuta dice que también no sabía hacer neve, ahorita dice que está neve. Las últimas semanas que antes de que se viniera, fue bien bonito, bien soleado, y se vino una levada fea, nevó, y ya de repente después, le paró, se limpió todo ese dinero. Ese año que me fui para Washington, me eriste el año nuevo, ya primero de enero. Feo. No, no, no. Estoy ahí, yo estoy llegando a Guanacho, estoy hacia algo. No, 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 tan tan grande. No veo. Ok. Ahora se debe de de la luz a la camioneta y ahí va. Aquí está mi hijo. Ya. Sí. Ya. 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 Sí. 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 Ahí ya se había limpiado las miedas, pero bien se vio, 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 bien se vio. Bien, bien se vio, 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 bien se vio. Gracias, eh? Vamos a grabar aquí. Tiene su limón ¿Verdad? No, no, es como limón de tupe ¿Oh sí? Aquí está la Mazorca De la cosecha Esto ya nomás es el puño que queda Y palomota Y apenas empezaron a ver esas Hubo un tiempo que les dijeron a todos para arriba Que no tenía que ver aves encerradas ¿O no? Y las soltaron No ha querido A lo mejor ya va a florear Es tierno, ¿no? No, ya es tierno Ya es tierno Este Aquel es tamarindo, ¿no? Ajá ¿Y quién? Allí era de mi jefe Sí Se vendió la casa ¿Y ese quién se la vendió? Al Melqui o no sé A su papá del Randy ¿Qué está viendo? No, está bonito Y sí da harto Está bien grande Tiene mucho Está altísimo ya No, ya es tierno Sí, la vendió mi jefe ahí Ahí va acá Ah Uh, aquí han venido varios Sí Si vende Si vende Llegas a vender tu casa aquí Vende No, digo Hasta que me muera Pero no creo Ni así Están mis hijos Ya tienes aquí tu terreno No, ya está aquí Este cabe aquí No, no, no Aquí te caben cinco Seis casas No hay otro sitio como este Ahí va Sí Ah, yo también tirando el oro También Dice Arturo Mi cuñado Tirando la belleza Ándale Y este es el este ¿Cómo se llama? El cofilote Ya casi no hay Ya no hay de este, ¿verdad? No Este Lo emboché y retoñó Y digo Ya, lo voy a dejar Y ahí está todo así A veces se carga Más que vienen Y cortan cofilote Y este se lo comen así, ¿no? Sí, crudo así Para no más Mire un video De un muchacho Que los Los hizo Cortó Los que se miraban ya amarillitos Y los puso a hervir Ah, son bien sabrosos Los puso a hervir Y les echó poquita como azúcar Ajá No, y se miraban bien chingones Sí, no Este les falta Sí, les falta ya Que estén más amarillos El pachichi cuando viene Aquí se pasa Ahorita no viene por La fiesta Ajá Nomás se viene Y se lleva unos dos, tres Yo no Digo, no, ya Y ese es donde lo plantó ¿Cómo estuvo? Sí ¿Sí? Me acuerdo que el Luchy Estaba uno Salud, salud Ya no hay ¿Ya no hay? Sí Ah Se secó ¿Qué le pasó? Ahí se vieron al depósito Y les hizo daño Yo creo eso Oh Está el coco ¿Es un nanchi o qué guayabo? Nanchi Nanchi Nanchi, ¿eh? Ahí va hasta allá arriba Allá Yo bien chiquito Como era enano Ajá Ajá Y si le he cortado aquí, ¿no? No Ya le La tiervino el pájaro Y le corté Que iba a echar al mezcal Con agua de coco Agua de coco Un año Tenía un almendro allí Le corté un racimo Como de 30 cocos Y tiene aquí un Hay un cojón Ajá Y después Y ya está dando, ¿va? Sí No, va a estar bien chingón aquí Tiene su clanipa, ¿no? Ahí está No, va que ahí tengo de todo Hay zapote, limón dulce ¿Cuál es zapote? Ese palice Que apenas va para arriba Ese lo plantó también, ¿no? Sí Va a grabar el papayo Ah, ahí está No, va a tener más Tiene harta, papayo Tiene harta, ¿va? Sí Ya le cortamos Unos altos Oye, hijo de la chingadera Está bien tupido Está bien Y ya tiene unas 50 papayas Sí, ya están maduras Sí Ni se las come, ¿o sí? Sí, a veces No, esta papaya es de la buena, ¿puedes ir a? Sí Tiene puño Estás bien vendido Sí Sí ¿Quieres que no me dame este ojo? No, ¿verdad? Ajá Estos torrales son apenas de 100 años Sí 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 Mira Hija de su madre Está tapero bien Ah ¿Gira? Sí Parece Grande esa Díselo No, bata Está esta pero bien chinganzota, ¿era? Sí, sí Tiene unas grandes Y va para arriba dándolo Sí, ¿verdad? Sí Es el único que tiene, papayo, ¿no? No, ya tengo otro Oh, ya está ahí otro, ¿ah? Es un mandarín también se sabe cargar Bien cargado Sí ¿Y estos para qué son los corrales que están aquí? Ah, son corrales para mis marranos, aquí los tuve encerrados, ¿sabes? ¿Qué año? ¿Oh, sí? Nomás tengo uno, el gorgo Oh, de veras, ahí están, ¿no? Sí, no Son altos, pero los saqué ya que vayan a retozar y las hice hace un año Está bien ¿Y todavía agarra corriente en la barranca? A veces sí, pero no mucho como antes, no Ya está más Hasta Chile tiene aquí, ¿no? Sí, todo esto vive aquí Sí, sí Ah, de veras, sí No, no, aquí hay todo, aquí hay todo Es que aquí no me hace falta gente, que una cosa, que otra cosa Ya los limones, no crees que, porque están muy grandes Todos los días quieren limones y ya Sí O hasta la árnica también para las cortadas O hasta la árnica la tiene aquí Ah, sí Ah, sí Ah Es el zapote, ¿eh? Ajá Y guayabo, ¿no? Sí Y otro papayo aquí Y tiene también harto, ¿no? Ah, sí Aquel también debajo, no es que ya tiene madura Ajá No, este es guayabo, guayabo Está bien tupido, ¿eh? Sí No, es desgracicado, ¿no? Sí Y esta matita, ¿cómo la plantaste? Ah, la traje de, por arriba y la, el, la, la planta pues con rayos Sí Es el salverrián ¿Cuál? Sí ¿Y este para qué sirve? Para el dolor de la barriga también ¿A poco? Sí ¿Y este también lo trajiste de afuera? No, 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 esta nació y nos lo despegaron ¿Pero cómo lo...? Se hierve, pues ¿Sí? Este lleva a tu mamá ¿Cómo se llama esta cande? ¿Cande? ¿Cómo se llama este? Ah, es el muicle El muicle ¿Y este para qué sirve? Este con tantas hojas que le echas a la huervida se pone bien colorado para la sangre ¿A poco? Sí Tu mamá llevó esta ¿Eh? ¿Esta huele, sabes a qué huele? A la marihuana cuando está empezando Sí 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 Huele a marihuana cuando está tiernita, así que va empezando a... A remerdecer Ajá Ajá Así olía la moto La arnica, ¿no? Sí Y este aquí ya se pegó, pues Ya este ya No, ya, estoy ahí No, vienen varios hoteles esto Hey Está bien asombroso aquí, va Ah, sí Su limoncito Aquí le puse O con, lo dice como ramada Ramada Hasta va a ver elotes Pero como quiera ya están echando muñecas ¡Gracias por ver el video!